¡Suscríbete al canal! Un alto porcentaje de abstención ubicado en 48% ensombrece la convocatoria a elecciones regionales que se llevaron a cabo este domingo en Nicaragua, lo que según analistas podría ser reflejo del repudio al sistema electoral actual, que mantiene en el poder al presidente Daniel Ortega con limitación y la persecución de los partidos de oposición. El Frente Sandinista también habría bajado la cantidad de alcaldías que controla. Los últimos resultados le daban el triunfo en 131 de las 134 municipalidades que tenía, pero ganaron en las alcaldías de Río Blanco, San José de Bocay y Huigui Lí de Ginoteca, consideradas históricamente antisandinistas. Los centros de votación registraron poca afluencia de votantes. Actas de votación muestran en detalle la baja participación, como esta del municipio Nandaime, en Granada, donde de 400 boletas solo se usaron las de 47 votantes. A pesar de los datos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticó que la oposición juegue a la abstención. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que reivindicar las elecciones y las votaciones como la única ruta posible para producir cambios. El Consejo Supremo Electoral ha emitido una serie de informes sobre el conteo de votos. El más reciente reporte oficial revela que se escrutaron casi 80% de las juntas receptoras de votos. La tendencia de participación se ubica en 52%. La Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el partido de gobierno el FSLN, lidera los resultados con la mayor cantidad de votos. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Observatorio Electoral Universitario, presentaron sus informes del proceso de acompañamiento durante las votaciones, destacando que predominó la calma. Este domingo 5 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones de alcaldes, vicealcaldes y concejales de 153 municipios en Nicaragua. Los resultados hasta ahora han sido difíciles de obtener en detalle, por cuanto, aunque se había anunciado que iban a estar a disposición de los ciudadanos, la página oficial del Consejo Supremo Electoral tiene más de 24 horas fuera de línea. Situación que ha generado tensión en municipios cuyos resultados son muy parejos y en los cuales la oposición teme que le arrebaten el triunfo.